Hola, nuevamente estamos aquí con Enterprise Bank and Trust, donde tenemos la oportunidad de estar con un banco que tiene desde 1988 muy estable y creciendo. ¿Por qué digo esto? Porque es bien importante estar en un banco donde los van a apoyar y usted se sienta confiado en poder traer su dinero a un banco, porque muchas de las veces no nos sentimos con esa confianza. Hemos escuchado comentarios de diferentes situaciones y nos da miedo de confiar en un banco. Pero les puedo decir que usted puede venir a Enterprise Bank and Trust y no tan solo confiar que nosotros lo vamos a tratar bien, que usted puede traer su dinero y va a estar en un lugar seguro. No nada más eso, pero usted puede venir a nuestra sucursal y puede saber que usted va a poder hablar en su idioma y hacer todas las preguntas que usted quiera para que usted se sienta con confianza cuando usted salga de esta sucursal, para que usted sepa exactamente el tipo de cuenta que le abrimos y usted sepa cómo usarla para el beneficio suyo. Y no tan solo eso, nuestros trabajadores son buenísimos personas de servicio al cliente que le van a enseñar cómo usted puede tener control de su dinero y no su dinero que lo controle a usted. ¿Por qué digo esto? Porque a veces gastamos, a veces usamos nuestro dinero y a veces no sabemos ni en dónde se fue el dinero. Pero tenemos una aplicación que por medio de su celular, usted puede tomar control de su dinero y saber exactamente dónde se está gastando todo. Y usted puede confiar que su dinero está en un lugar muy seguro. So venga a Enterprise Bank and Trust, donde con los brazos abiertos los vamos a atender. Donde nuestro banco es su banco.